El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo Me pastoreará, comportará mi alma, me guiará Por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo, tu gana y tu callado Me infundirán al viento A ver esa esposa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores El Señor es mi cabeza, con aceite, mi copa está rebosando El bien y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida Y en la casa del Señor, oraré por largos días El bien y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida Y en la casa del Señor, oraré por largos días Por largos días Por largos días Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor El Señor que hizo los cielos y la tierra Que honrará tu piel es baladero Y se dormirá el que te guarda El alivio se adormecerá el que guarda a Israel El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu muestra El sol no te fatigará De día ni la luna de noche El Señor te guardará de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra, tu muestra El sol no te fatigará El día ni la luna de noche El Señor te guardará El Señor guardará tu salida El Señor guardará tu salida El Señor guardará tu salida Mía y castillo mío Y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará El Señor guardará El Señor guardará el lazo del cazador De la peste destructora Él te librará Él te librará Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y a larga es tu verdad El Señor guardará No temerás el terror nocturno Mi saeta que vuele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi mortandad que en medio del día destruya Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado, a tu lado o mí Y diez mil a tu diestra Caerán a tu lado, a tu lado o mí Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará 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 Mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, mi plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. A ti no llegará, a ti no llegará. Más a ti no llegará. A ti no llegará, a ti no llegará. A ti no llegará. Más a ti no llegará. Más a ti no llegará. dan. iente tu mano derecha. Te sostiene de tu mano derecha. Y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Te sostiene de tu mano derecha, y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Bienaventurado es el que no hay, que pienso en mí. Bienaventurado es el que no hay, que pienso en mí. Bienaventurado es el que no hay, que pienso en mí. Bienaventurado es el que no hay, que pienso en mí. Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz, en completa paz. Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz. Tienes la feanas que no hay, que no hay, que por eso no hay, que 44 dias, 3… ...acerto en trabajo. Persevera, 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 porque ha confiado en ti, confiado en ti. Mucha paz tienen los que aman tu ley Mucha paz tienen los que aman tu ley Y no hay para ellos tropiezos En ti confiarán los que conocen tu nombre Tu oh Señor no desamparaste a los que te buscaron En ti confiarán los que conocen tu nombre Tu oh Señor no nos desamparaste Tu guardarás en completa paz Tu guardarás en completa paz Tu guardarás en completa paz Hacer tuyo pensamiento En ti perseveran Perseveran Porque ha confiado en ti En ti perseveran Perseveran Porque ha confiado en ti Confiado en ti Confiado en ti No te desampararé Ni te dejaré Ni te dejaré No te desampararé Ni te dejaré Los montes se moverán Los montes se moverán Y los collados temblarán Pero no se apartarán Pero no se apartarán No te desampararé, ni te dejaré, los montes se moverán, y los golpeados temblarán, pero no se apartarán de ti, misericordia, no te dejaré. Abriré camino en el desierto, y Dios en la soledad, los dejaré, los hermanos, venga a los ojos. No te desampararé, ni te dejaré, los montes se moverán, y los golpeados temblarán, pero no se apartarán de ti, misericordia, no te dejaré. Abriré camino en el desierto, y Dios en la soledad, los dejaré, los hermanos, venga a vosotros. Los montes se moverán, y los golpeados temblarán, pero no se apartarán de ti, misericordia. No te desampararé, no te desampararé, no te desampararé, no te dejaré. Música Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de mi dejes en nosotros, en nosotros ha de manifestarse la gloria, la gloria que libera la gloria que ha de manifestarse Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de mi dejes en nosotros, en nosotros ha de manifestarse la gloria, la gloria que libera la gloria que ha de manifestarse Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de mi dejes en nosotros, en nosotros ha de manifestarse y nosotros ha de manifestarse en nosotros, en nosotros, en nosotros ha de manifestarse Los ojos del Señor están sobre los gustos Sus oídos hoy en su oración ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño? Si seguís, si vosotros seguís el bien Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Los ojos del Señor están sobre los gustos, sus oídos hoy en su oración. Los ojos del Señor están sobre los gustos, sus oídos hoy en su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño? Si seguís, si nosotros seguís el bien. ¿Quién nos podrá hacer daño? 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 A su marido Ven a ver Ven a ver Ven a ver Cómo desciende Sus calles son Sus calles son Sus calles son Desplandecentes Sus puertas son Sus puertas son Vergas son Están abiertas Todas las cosas Todas las cosas Nuevas son Nuevas son ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Angustia o tribulación O hambre desnuda es persecución ¿Quién nos separará ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Quién nos separará Peligro, espada o persecución, que nos separará del amor de Cristo, pues somos paz que vencedores, vencedores por aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia o tribulación, o hambre o desnuda es persecución, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pues somos paz que vencedores, vencedores por aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dios es nuestro amparo. Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. La tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque ramen y se turben sus aguas, y temblen los montes a causa de su graveza. Dios es nuestro amparo. 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 Esa causa en mi cabeza Dios es nuestro alfarón Nuestro amparo es fortaleza Nuestro pronto auxilio En las inundaciones Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más Tenga vida eterna Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que no se pierda Más tenga vida eterna El Padre ha dado al Hijo unigénito El Salvador del mundo Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo Es nacido de Dios Que es nuestro amparo Que es nuestro amparo Y el Salvador del mundo Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que no se pierda Más tenga vida eterna El Padre ha dado al Hijo unigénito El Salvador del mundo Como aquel que cree que Jesús es de Cristo Es nacido de Dios Este es el Dios Y la vida eterna Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree Que no se pierda más tenga vida eterna, para que todo aquel que en él que no se pierda más, tenga vida. De tal manera, oh Dios, de tal manera, oh Dios. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. Estas cosas os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. La paz os dejo, paz os doy, yo los la doy como el mundo la da. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre Si los pobres buscan las aguas Y no las hay Seca está su lengua de ser Yo los oiré Yo el Dios de Israel Yo los oiré Yo los oiré Yo los oiré No los desampararé Los oiré No temáis O ser redimido No temáis O ser redimido No temáis Y no las hay Y no las hay Seca está su lengua de ser Yo los oiré Yo los oiré Yo los oiré Si los pobres buscan las aguas y no las hay Seca está su lengua de sed Yo los oiré, no los desampararé Los oiré, no temáis Los ser redimido, no temáis Los cruces en nombre mío sois, mío sois No temáis Los ser redimido, no temáis Los cruces en nombre mío sois, mío sois sois. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, no dejará, no dejará, para siempre, caído al justo, no dejará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, te sustentará, echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, y Él te sustentará, no dejará, no dejará, para siempre, caído al justo, no dejará, no dejará, no dejará. y Él te sustentará, 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 con nuestro Señor, y el Señor, y el Señor, de nuestra past notar, Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Uriachangku Uriachangku Audiojungle Uriachangku Uriachangku